Hola a todos, aquí la parte 19 de Five Cry 5 Bueno gente, ante paréntesis, quiero decirles de que hace como dos semanas yo diría que no juego este juego Por tema de que he estado trabajando mucho, he estado adaptándome al trabajo, intentando jugar Ya que llego tarde a la casa y bueno, todo eso lo digo ante paréntesis Pero ahora quiero mostrarles que antes de grabar esta parte, antes de iniciar a grabar esta parte He mejorado, bueno he puesto una habilidad como este, tenía 28 Este, déjenme recordar lo otro, era este Si era eso, sin malos recuerdos Y... sí, esto también Y bueno, vamos... Ahora... No, nada más que hacer aquí, así que vamos a las misiones que me quedan en esta región Acuérdense que Fate la hemos derrotado No nos lo molestará más, me compré esta arma Si es que malos recuerdos no se los mostré Un lanzagranada básicamente Que los juegos de lanzagranada de Five Cry son muy buenos Acá tenemos que... Me imagino que matar a todos Despejar acá Vale Veamos El más en el fondo Ya Vamos a ver si podemos despejar ahí En sigilo, eh Vamos a ver si hay más por ahí Vamos Se me ha olvidado decírtelo El portátil se conectará al GPS de sus barcos Una idea brillante, eh Busca el ordenador Busca los barcos Y encontraremos los contenedores Y luego los revientas Pírate al portátil Tenemos que hacer eso, eh Oh, que bien Bueno Esa avioneta distrajo al enemigo, eh Vamos a ver si lo puedo hacerlo Sin que en ellos me vean Vamos a intentar hacer nada de ruido, eh Muy bien Por lo menos El otro no sé dónde están Creo que los mató Sí Sí, los mató Vale Espera que termine el pirateo Vamos a ver Tengo una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar y seguir la señal Adi tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un santiamén A vista de pájaro Podrás encontrar los contenedores de gozo Muy bien Adel está disponible Para recuperarse el pelotón Perfecto Voy a recuperar la flecha Que perdí aquí Ni siquiera recuerdo muy bien Como era el juego, eh Hasta hoy tomé un poco de tiempo De cómo va Comple, virtualiza Vale Vamos si podemos hacer otra cosa Aquí en la región de Faye Aún estamos aquí Quiero hacer las misiones que quedan Queda a la vista al menos Por acá está el helicóptero ¿Podemos llamar el helicóptero aquí? A ver No, esto no Vamos a llamar esto nomás Magia Hacia allá Fue esos 400 metros Ahí se veía más cerca Mucho más cerca Ahí teníamos que pescar Si mal lo recuerdo Veamos Hay un maldito oso Sí Me encuentro una caña de pescar Algo que ya tengo ya Vemos si puedo estacionar Por aquí Vamos a ver Sí Creo Ah bueno ¿Qué pasó aquí? Este oso es un locura Vale Ah pero cambia por A ver Sí Esta es la que tengo Mejor Pesca, pez Espátula, albino Debería que quería hacerlo en privado Me acordé recién Pero bueno No pasa nada A ver Hay que mostrarle como Como es la hora de pescar Ahí está Vamos Esperemos que sea el pez Que está pidiendo Vamos Vamos Ahí está Sí, esa Perfecto Puede vender peces Y un buen precio En cualquier tienda Era Era o no era No Pesca, pez Espátula, albino Ya Entonces eso lo hago en privado Nomás Porque la verdad Es muy fome pescar Para serle honesto Muy pero muy fome Así que vamos a este lugar Vamos a hacer un viaje rápido Ay no Creo que selecione Tengo una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar y seguir la señal Nadie tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un sandviómen A vista de pájaro podrás encontrar los contenedores de gozo Me equivoqué Tenía que presionar el like Bueno no pasa nada Tengo una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar y seguir la señal Nadie tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un sandviómen A vista de pájaro podrás encontrar los contenedores de gozo Dale Me equivoqué para encontrar el pelotón Oye Dedícame un minuto por favor Los edenistas mandan a sus ángeles y asesinos a dar paseitos o peregrinaciones Este sitio era importante para sus peregrinaciones Así que ahora que es nuestro Van a intentar recuperarlo Ya hay unos cuantos viniendo hacia aquí Tenemos que defender este sitio cueste lo que cueste Ahí hay un arma montada y un montón de trastos para matar Venga, manos a la obra Vía cortada Misión Oh mira Excelente A ver Hola Hola tío, ¿Algo de particular? Me alegra verlo Municiones Perfecto, eliminado y todo Que bien Espera la facha, prepara la defensa ¿What? ¿Equí mismo? Hola tío, ¿Qué tal? Hola, muy buenas jefe Hola ¿Dónde estás? Proximidad Distancia Proximidad No sé a dónde vendrán Ay no Miedo de norte Llega la ayuda Oh Me hicieron daño Ya Me hicieron daño ya Este se bugeó Vamos a defender Vamos a defender No más No hay más Están llegando más No, tiré eso Más soldados Llegan desde el oeste Están llegando más Gente Estoy al otro lado Vamos por acá A ver Necesito Subir Aquí Vamos rápido Vamos ¿Dónde hay más? Hey man Uh ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? A ver ¿Dónde hay más? ¡Soy yo! Llegan a los en el fondo ¡Dónde hay más! Están de estos equipos duros ¡Eh! Hey man Vamos Muy bien ¿Dónde más? Vamos, no hay más No aparece Ahí está ¿Andan por aquí o no? Queda más aún Vamos, ¿dónde hay más? Ahí ya A ver, cansa de tirarlo No paran de venir ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿puedo girar? Ahí sí ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Se presentó aparte o no les dé la gana nomás? ¡Refuerzos desde la zona short! ¡Ay Dios! No tengo más municiones Ahora sí No puedo salir más, ¿eh? Creo que vienen... Tengo una máquina Tengo una máquina Más que nada que matáis a los pilotos Más que nada que matáis a los pilotos Muy buena pelea Voy a comprar mi munición El copyright Voy a comprar ahí Voy a comprar mi munición al tiro Y... Dale Son las municiones Bien Hemos completado una de las misiones Completé dos Vamos a este lugar entonces Al tiro Y... Y... Que la verdad no hay mucho por hacer que... Lo que estoy viendo en la zona de Fate Vamos a hacer el viaje A la segura Tengo una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar y seguir la señal Adi tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un santiamén A vista de pájaro podrás encontrar los contenedores de gozo Vamos Y yo creía que esto no podría ir a peor Ya sé que parece increíble pero Hay un oso asesino en la cueva de Lidia La secta le metió esa droga suya Para convertirlo en una supercriatura La cosa le salió mal Y el bicho se descontroló Tiene muy mala leche y es duro de pelar Enviamos a un grupo a matarlo Pero ninguno de ellos ha vuelto Ojalá tengas lo que hay que tener Para cargarte a ese cabrón Hazlo antes de que mate a alguien más Después oso ¿Dónde está entonces? Ahí está el oso loco Ok He completado dos Sería el tercero El cuarto Y el quinto Ahí ya Son seis Pero este paso Lo hacen en privado totalmente Este está En la otra región De Jacob Ok Y tengo un vehículo ahí ¿Verdad? Perfecto Vamos por ese vehículo Aquí Y vamos a tirar Estás a misión Vamos a hacer los contramortiros A ver No, 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 no El paca, hombre Este es uno de los objetivos, ¿no? No Me faltan los otros No recuerdo Que me falta Realmente Pero son una de las misiones Secundarias, parece Si mal lo recuerdo Vamos a tirar Tiro nomás 200 metros Cuidado Cuidado No, que está por acá Siguiendo el marcador Nomás Está por aquí Veamos Ya cobró víctima Ya Entonces está dentro De la cueva, ¿eh? Veamos Veamos ¿Puedo crear esto? Sí Esto me va a atacar, ¿eh? No está por aquí La zona de búsqueda Ahí está ¡Ay, no! Estos hacen invisibles Mira, pero Todo que si se acerca Me hace daño Nos ilusionamos ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Aquí ¿Será el verdadero? Tampoco Tampoco Este es verdadero Tampoco Vale Vale Sí le he hecho daño ¿Eh? ¿Qué? No Vamos Vamos No me dejas Vamos rápido ¡Vamos! 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 Muy bien Muy bien Tenemos la piel de los solos ¿A dónde? ¿Ya? Vamos al tiro Este lugar ya Me está volviendo loco Uy, se hizo de noche ya Bien Muy bien, otra misión completada Otro más Aquí hay otro Ah, verdad Tenemos que entregarle lo La piel del oso Si mal no recuerdo Tengo una señal del GPS Podemos rastrear los barcos Deberías despegar y seguir la señal Allí tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un santiamén A vista de pájaro podrás encontrar los contenedores de gozo Ese tipo no sé de qué me habla La verdad no recuerdo exactamente Qué tenía que hacer con él Porque me seguí molestando, llamándome Diciendo que tengo que hacer estas cosas, etc En fin Me habla con Con este sujeto Menos mal que llamé La cosa se podía haber puesto fea Lo siento mucho Debería haberlo comprobado otra vez antes de enviarte Ha sido mi culpa Pero lo has hecho bien Tenemos las muestras impregnadas de gozo que necesitábamos He tenido tiempo para retocar la fórmula Ahora es mucho mejor En cuanto termine de procesarla Tendrás una nueva remesa esperando No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por aquí, agente El sheriff hablaba bien de ti, pero no esperaba que estuvieses a este nivel Enseño clínico completado Mejora el cebo Lo cebo ahora atrás de los ángeles Ah, debe ser estos animales ¿Qué vuelan? ¿Lorcones? ¿Qué se yo? Creo que se refiere a ellos Creo Voy a comprarme munición Necesitamos munición, pero ya Vale Podemos salir por acá Sí Bien Otra misión completada en esta zona El otro Estaba por acá Estaría siendo Oh, mira Ah, este de Jacob Y así que era la de John No me equivoqué Es que la de John aún quedan misiones sin malos recuerdos Sí Sí Vale Vamos a hacer el viaje acá Voy a bajar Bueno, que este juego Yo diría hace tres semanas Yo no lo juego De hecho, no dos ¿Eh? Intentaba recordar ¿Cuánto tiempo lleva sin jugarlo? Y casi un mentero Ay, de nuevo él Que pesado Deberías despegar y seguir la señal Adi tiene el helicóptero preparado Avísala e irá a buscarte en un santiamén A vista de pájaro Podrás encontrar los contenedores de gozo Me vendría muy bien tu ayuda Adelay Es una de... Ella, ¿no es cierto? Sí ¿Me puedo llamar ahora? Ah, sí Debería que puedo asignar a dos Ya Buen trabajo despejando el campamento Pero, ¿cómo no? Ahora tenemos otro problema Al otro lado del río Hay un puma asesino No es un animal normal He oído que es uno de esos Experimentos fallidos de la secta Mata a todo el que se acerque Está tan saturado de gozo Que alucinas en cuanto te acercas Envíe a un equipo a que lo mataran Pero no han vuelto Seguramente hayan muerto Quiero que termine su trabajo Pero yo ya te aviso De que ese bicho es muy peligroso Y muy impredecible Después puma Pareció doloso Tiene un valor sentimental para mí Aquí hice mi primera paja ¿Qué? ¿Qué dijo? Ok Vamos a... A ver, vamos a la misión Está de mil y tantos metros Está por acá Es lo de puma, ¿verdad? Sí Este experimento ha fallido Localiza al convoy Vale Ah, el convoy De veras Eso es lo otro Vamos en este entonces Vamos A ver Vamos por... Acá Vamos Vamos por ese convoy E intentar Más que nada Que nuestra Piloto Menos mal que me compré Los juguetes Antes de que los santitos Se pusieran tontos Me refiero Al helicóptero Así es la vida Acurrucada En mi pequeño Con una monada A los mandos Y mi querido Sander a mi lado Ah, eso es Hermoso Me recuerda Silencio, cariño He estado pensando Vamos a bailar Con los santitos Silencio, cariño He estado pensando Pasé demasiados años Con un macho Alfa Increído Que solo me decía Todo lo que hacía mal Y qué ropa Debía ponerme Gracias a Dios Me deshice De esos 115 kilos De mierda Y ahora tengo Mis musculitos De playa Hay que estar hablando Vale Cuando veas Los barcos De los santitos Síguelos Te llevarán Al depósito Principal Vale Ahí está Lo de convoy Hay que seguirlo ahora Va a hacer Esta misión Entonces Vamos a seguirlo Sigue convoy De embarcaciones No recuerda Que botón Tiene que apretar Para que Ellos Empezaran a atacar Va a hacer Una misión Nomás Espera un segundo ¿Cómo la cancelaba? Deja de seguir Dale, ahora sí. Debería que también... Se están deteniendo. Ese es el lugar. ¡Sander lo hemos encontrado! Ok, ¿y ahora? Ahora hay que atacarlo nomás? Que no me están diciendo nada. Deberías ver unos contenedores de gozo enormes. Haznos saltar por los aires. Pero ten cuidado, cariño. No te preocupes, amorcito. Lamentarán haberse cruzado conmigo y con el agente. Vale, ¿hay que atacar nomás? Lo haré. Pero quiero que ataque, la verdad. Claro. A ver. Vale, hay enemigos. Pero no importa. No importa. Quiero ver dónde están. Vale. Quiero que el ataque es... No quiero que se risas. Vale. Destruye el contenedor de gozo. Cero de 20. Vale. Estos son los gozos. Tengo un buen lugar para utilizar. Voy a una posición mejor. Son esos, ¿no? Oh, cuidado. Hola. ¿Estoy en los contenedores de gozo? Misión cerca. No, no. Creo esto. ¿Qué me perdí? Se supone que son eso, ¿no? ¿Por qué no somos ninguna? ¿O debe ser...? Vale, yo creo que debe estar acá. Vale. Esto ya... No. Ay, no. Vale, ya. No, bien marcado ya. Bien hecho, Encanto. Uh. No. Vamos a levantarte el tiro Vamos, hombre, esa mujer, vamos ¿Dónde hay más? Esos son de los duros No quise así haber acción, ¿por qué? Vaya No, ya no trece ya Catorce Quince Vamos, tenemos más municiones ¿Dónde hay más? Cuidado con ese Vamos Vamos Sí, claro Los últimos dos están acá Perfecto Tully, desbloqueado en tienda de helicópteros Perfecto Excelente Tenemos más puntos ¿Cuánto? Tres puntos más Bien La hicimos, ¿eh? Muy buena misión Acá de sigilo Pero era imposible Porque Acá sí o sí Íbamos a hacer ruido Era algo obvio Bien Completamos una misión más aquí Vamos Los del Puma Uy, ¿por qué se ve así ahora? Tan raro Se supone que No estamos De noche Fade George Entonces Según yo Bueno, no A ver Treinta y seis de cuarenta y tres Después viene la Treinta y siete Treinta y ocho Después faltaría otras cinco misiones más Y por olvidar la sexta destruida Me falta la mitad Eso lo hago en privado ¿Y qué otras cosas más? Sí, eso nomás Ok La otra misión es que Me falta Tendré que buscarlo por mi cuenta O son esos temas De buscar coleccionarios Y esa onda Creo yo Bueno, vamos Los del Puma ¿Dónde está? ¿Dónde hay helicóptero acá? Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces Vamos a este lugar nomás Vamos los del helicóptero No quiero llegar en vehículo A pie ahí No Me niego Me alegra ver el campamento liberado Pero debo decir Que los santitos Nos han estropeado La religión A los demás A ver Podemos tener otra Creencia Pero de una manera más sana Eso es lo que va Vamos a ver si puedo usar Un nuevo helicóptero Que si mal recuerdo Creo que era esto ¿No? Toolit Sí Toolit Vale Tenía un poco De que se me fuera Ese ritmo De De este juego Pero no Porque casi un mes Sin jugarlo Igual es mucho tiempo Sobre todo Cuando estando muy ocupado A este puedo disparar Disparar Bengala Ametralladora A ver si llega el otoño Es ideal para ver Un montón de animales Apareándose al aire libre Sí Qué romántico eso Veamos 400 metros Creo que está dentro de una cueva No fuera tan santurrón La idea de corromper a un hombre Que viste el hábito Tiene un algo Que me pone Y mucho Lo tengo en mi lista de preferentes Al lado de Nick Ray Y John Seed No me mires así Hey man Aquí está Listo Fui justo con él Se murió ¿no? Sí se murió Vale A ver si hay algo por acá Que podemos lootear Bueno no Me pasó de largo Vale Este helicóptero Tully Me será demasiado útil Vale Me falta lo de pescar Santuario Y... A ver ¿Dónde está el tema de pescar? Esto Está ahí en el norte De la región de Faye Por ahora Todo lo demás Lo he completado Las otras misiones secundarias Tendré que A ver Tengo que destruir Las embarcaciones Este está Creo que donde está John Déjeme recordar Las otras misiones Esto es Recoge las barriles Y whisky Reúne los mecheros Recoge todos los comis Empuestro de Tully Sactuario Vale Llega al lugar Ah sí Este tema de pescar Eso lo haré en privado Ok Esto de acá Y esta La región de John Si no mal lo recuerdo Y... Eso Ok Entonces Todo lo demás Lo hago en privado Nomás Sí Lo hago en privado Nomás Ok Vamos al santuario Que lo haré en privado Este que lo haré en privado Quisiera hacerlo al tiro La verdad Y así Ves qué pasa Si se completa la misión Se completa la misión Nomás Básicamente Me está pidiendo Pes específicos Para pescar Y creo que Puedo estar ahí Un buen rato Así que Lorenzo en privado Por eso Ya que Primero Pescar es fome Y lo segundo Que Porque esté Igual Un buen rato Pes con pez Pero no era Específicamente Que querían Y eso Nada más que hacer Con este tres minutos Vamos a dejar este atacar Después de casi un mes Sin jugar Realmente contento Por Por tener buen ritmo En el sentido De que No Lo hacía bien Y bueno Una vez que Lo hacía bien Nuestra comida Y bueno Una vez que Complete Bueno Lo que quede Lo que quede A la vista De la misión De la región De Faye Vamos a ir A la región Del norte Nomás Donde está Jacob Donde aquí Ya hay un montón De misiones Que ya Simplemente Lo quería Jacob Y el último Ya Joseph Y Eso Básicamente Es que hacer lo mismo Aquí también Está la región De Jacob Para que se den cuenta Y bueno Hay que hacer lo mismo Como lo he hecho siempre En esta parte Así que bien gente Like, commenta Suscribete Y a la campanita Y lo veremos En el siguiente video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!